No debió en ningún momento hablar de eso, crear ese chisme que él tenía, ese tiri-jala. Más, peor eran los medios de comunicación que le hacían caso o le hacían la chercha o le seguían el compás, ¿entiendes? Pero se dan cuenta, él no ha vuelto a hablar más nunca a favor ni en contra del género. ¿Cómo así, Fiti? Sí, es posible. Hay unos cuantos rumores de por ahí que hoy puede ser que le den la libertad al guau guau guau. Es mentira, ¿eh? Ilumina esta cabra. Pero yo quisiera que eso pase, o sea, todo el mundo está esperando que eso pase con el compañero, porque en realidad el chamaquito merece una oportunidad. O sea, si le damos la oportunidad a otra persona, yo creo que también es justo que al compañero se le dé la oportunidad. Y que ahora él venga y crea más conciencia y que las cosas fluyan mucho mejor. O sea, porque como quiera que sea un muchacho joven, un muchacho joven. Otra cosa que estaba viendo en la red también, que están subiendo portada de un tema nuevo que están subiendo de Rochi. Y cuando tú entras o te topas con un tema del alfa o con otra cosa más. No sé por qué están haciendo eso. De que eran, Fiti, no, 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 no. Yo lo vi ahora mismo que entré a una portada que vi de un tema supuestamente nuevo de Rochi. Rochi no ha soltado un solo tema más. Que yo he visto, no he visto ni he escuchado un tema más de Rochi. Incluso no se está escuchando prácticamente en las redes ya hablando de Rochi. O sea, lo mejor, como dije yo hace tiempo atrás, que lo mejor que tenía que hacer con el compañero era no seguir sazonando eso. Si se dan cuenta de algo, solamente he visto yo creo que unos cuantos videos de cuando apresaron a la demente. Cuando la apresaron a la demente. Y se especuló que supuestamente en esos días era que estaba cumpliendo los 18 años. O sea, que ahí había otro bache también. Entonces, ustedes nada más vieron ese video de la demente en ese momento. No han vuelto a ver más videos de la demente. Ni nada por el estilo. Entonces, vamos a esperar que sea real, que es una verdad, de que el compañero Rochi se le esté dando su libertad. O sea, hay personas que tienen miedo. En el momento donde el alfa públicamente dice que él estaba dispuesto a colaborar con Rochi. Luego, más adelante, pasa el suceso con Rochi. O sea, yo no estoy diciendo con eso que diga que el alfa lo haga chivateado, ni que fulano. No, 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 no. Para que lo escuchen bien, porque yo sé que lo conozco ustedes. Pero el diablo es sucio. Eso es así. Eso es así, señores. Creo que puede ser que hagan pasar sus manitas. Entonces, tú sabes que no le conviene a mucha gente que la cabra pise suelo americano en que en esos días le hubiera salido la visa, la visa para Europa, para Europa. Entonces, también tengo entendido y de fuentes oficiales me han llegado, código, de que también la, la, la visa para Estados Unidos está ahí. Está ahí, está ahí, el compañero va para Estados Unidos. Se lo estoy diciendo hoy, 8.58 de la mañana, del mes 6, del día 7. Y eso va para la plataforma YouTube. Entonces, Fittisen lo dijo. Pero fue, es así. Son muchas cositas que se están manejando callados, tranquilos, porque con todo lo que sea, a él no le conviene el sazoneo para acá, sazona mucho para allí. Sí, porque también se había especulado y se hubieran dicho, se hubiera hablado de que el presidente iba a ir directamente a hablar allá con la cabra, o sea, con Rochi. Y te dirán, ¿cómo tú sabes eso, Fittisen? Sí, una cuanta fuente por ahí que uno tiene, tú sabes. Y me dijeron, suéltalo así mismo, no te preocupes, dilo así. Sí, el presidente iba a hablar con Rochi. Y tú vas a decir, ¿cómo así que el presidente iba a hablar con Rochi? Directamente ya, para que tenga una idea. Usted tenga su paquete de claro de eso. Y eso se ha manejado, perdón, tranquilo y todo bajo perfil. Por otro lado, no ven que no está hablando, no lo ha visto a él, ni hablando, ni mandando una nota de voz, ni haciendo cosas por aquí, ni por allá, ni por ningún lugar. Para que tenga una idea. Todo tranquilo, todo off-free, todo free. Así que ya ustedes saben, eso es lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Pedirle a Dios que todo salga bien, y que el guaguaguá pueda salir hoy, como dice que está pronosticado, para salir en libertad, en libertad hoy. Ahorita se va a estar moviendo un par de cositas más por ahí, me va a llegar un par de códigos más. Pero es así, es real, es real. Va a pasar así. Y mientras menos sazón en la cosa, mucho mejor para Rochie, para que tenga una idea. Eso es algo lógico. Y fue lo que dije hace tiempo atrás, de que a cada quien que haga su cosa mal hecha, deben castigarlo. O sea, en el caso de que con Rochie se haga hecho la excepción, y que con él se haga hecho un ejemplo, se haga tomado el ejemplo, perdón, con ese caso de los menores. Pero fue como dije hace tiempo atrás, que hemos estado hablando de eso, debatiéndose ese tema. No era como querían decir, como querían poner, que era de que un tráfico de menores y todo eso. O sea, ya por ahí se estaban pasando ya de las rayas. Si se dan de cuenta, Fauto mata, no ha vuelto a hablar nunca. O sea, se ha callado. Porque automáticamente que él salga, es donde Fauto mata, y varias personas más que atacan, es que salen. Pero mientras tanto, mientras tanto, ustedes lo van a ver hablando a Fauto mata, Boquepiano, porque no es Boquepiano, es que si le es Boca, yo no sé si es de Caimán, es. Y le ha dado, por ejemplo, para el género. Y algo que yo voy a decir aquí. No hay que ponerle atención a personas que nunca, no que no han aportado, porque no han aportado nada en el género del Dembo, ni en el género de República Americana. No han aportado nada. Mientras pudo sacarle dinero a varios videos, y a varias cositas más, en tiempo atrás, él le sacó dinero a eso. Ahora él quería sacar dinero también con una negativa. Y hace tiempo atrás yo dije que era una falta de respeto de Fauto mata, Boquepiano, porque lo que estaba buscando era un sonido. No encontraba qué hacer, porque cuando se le va el sonido de comediante, y como no se está haciendo película dominicana, que yo creo que no lo han vuelto a meter en otra película dominicana, buscan la manera de cómo está entre la paleta. Pero tocó varios argumentos y varias cosas del mundo de la música que no debió en ningún momento hablar de eso. O sea, crear ese chisme que él tenía, ese tirijala. Peor eran los medios de comunicación que le hacían caso, o le hacían la chercha, o le seguían el compás. Pero se dan cuenta, él no ha vuelto a hablar más nunca, a favor ni en contra del género. Pero automáticamente que Rochi salga, unos cuantos pajinitas amarillas, decimos así, pajinitas amarillas, y atacadores, enchinchadores, van a empezar a atacar por todos lados. Eso es algo lógico, eso es algo que todo el mundo para nada es un misterio, de que ahorita van a estar ellos atacando en las redes por todos los lugares. Incluso si se dan cuenta, el género está como calladito, la cosa está como, tú sabes, muy aplacadita. ¿Me entiendes? No se sabe, si se dan cuenta, por ejemplo, del álbum que soltó el alfa, tú escuchaste dos o tres canciones, el álbum que soltó Bad Bunny ahora, es un paro, ya tú sabes que eso es de entre 80, ya entre los 90 millones, cada tema que está en la plataforma de YouTube, en la plataforma de YouTube, generando esa cantidad de views. No sé qué pasó ahí con el álbum del alfa, que uno cuántos temas son que tienen dos o tres cositas, pero el álbum entero como que no dio vaina. Pero sí, sí, volviendo al centro, hoy es posible que el compañero, eluminati, la cabra, te va a hacer, tú no sabes, es mentira. Puede ser que esté en libertad hoy. Y estaremos dándole más seguimiento a eso, mañana seguiremos chequeando, a ver qué ha pasado, cómo va la cosa ahí, el contacto que me sigue dando, tú sabes, la ojerita, la orejita, para yo poner a ustedes activo en las redes. Suscríbete a mi canal de Callejón Música Radio Show, y suscríbete al canal de La Impeciles.net también en YouTube, para que así todo lo que tú veas que nosotros subimos, que hacemos aquí por la plataforma de Facebook, y todos los lugares se suben a la plataforma también de YouTube. Así que todo el mundo que quiera y apóyame, puede subir y suscribirse al canal de nosotros ya en YouTube, para que nos siga apoyando al 100%. Deja tu comentario en la caja de comentarios, si es real, o si es denominado, o es obligatorio, de que ya el guau guau tiene que estar en la calle. Ahí lo dije. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!